¿Cómo estamos por ahí? ¿Listos para...? Bueno, ya saben la cosa aquí, ¿no? De por qué estamos aquí. Hay que sacar a bailar a la raza. Hay que jugar algo. Hay que hacer algo. Hay que brincar de un lado para otro. No sé qué hay que hacer, pero creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo en esta vida, ¿no? Por ejemplo, yo hago esto. Y dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!